... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Protagonistas Únicos. Hoy nos ocuparemos de una de las personas más importantes de la televisión argentina y de uno de los programas más trascendentes de la historia. Estamos hablando del programa Susana Jiménez, que ya lleva 16 años en el aire. Conoceremos todas las historias, cómo se creó el programa, cómo fue la forma en que convocaron a Susana Jiménez, las perlitas, las mejores entrevistas, toda la historia del programa más exitoso. Susana Jiménez en Protagonistas Únicos. En 1969, un aviso televisivo de Jabón de Tocador la lanzó sin pausa al éxito absoluto. Ella era María Susana Jiménez Aubert. ¡Upa! ¡Y él! ¿Te imaginabas de shock hasta este lugar? ¿Esta carrera tan importante y de ser una de las figuras más importantes de la historia de la televisión? Yo, yo... No, por supuesto que no me lo imaginaba. He conseguido cosas que realmente han superado mis expectativas o mis deseos. Yo solamente quería ser, qué sé yo, famosa y ganar plata, esas cosas que quieren ser las chicas. Y sacarme fotos y... Susana fue un fenómeno... Susana es una persona que no era nadie. Un día hizo shock y fue la modelo top de este país. Me encantaban los artistas y escribía Hollywood y me contestaban las cartas y todo lo demás, pero nunca pensé que yo iba a estar ahí. ¿Y a estar ahí? Nunca lo esperé. Dígame, ¿tiene tiempo ahora para escuchar una cosa que le... No, claro que no. Por favor, un segundo. No, 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 no. Por favor, tú manos... El ciclo Hola, Susana estaba inspirado en un programa de la televisión italiana llamado Pronto Rafaela, conducido por Rafaela Carran. Susana, ¿cómo llegó a vos la propuesta de hacer Hola, Susana inicialmente? Bueno, fue por un cassette que vino de Italia de Rafaela Carran. Entonces me decían, bueno, vos tenés esa misma onda, esa simpatía que... Yo digo, ay, qué bueno, me encanta, pero no puedo hacerlo porque estoy siendo la mujer del año, que no podía. Y quedó ahí en un cajón, como dos años, te diría. Cuando estábamos trabajando en teatro, a ella le ofrecían muchísimos programas para hacer en televisión, fundamentalmente como actriz, ¿no? Y ella tenía siempre muchas dudas con respecto a eso, porque de alguna manera necesitaba encontrar su formato. Fue muy gracioso el primer día porque nos mostraron un video de lo que había que hacer. Y, bueno, nos mostraron un video de Rafaela Carran. Cuando nadie sabe qué hacer, te dicen un magazine, no, 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 no. Dicen, no, magazine no, pero tengo un programa, hay un programa en Italia que me encanta, y hagamos una cosa así parecida. Y, bueno, así empezó. Ya, viste, al principio era muy parecido el de Rafaela y después ya no porque lo fuimos cambiando y ella fue cambiando e hizo otra cosa. ¿Te acuerdas que se pasó a Televisión Española? Y empezó a hacer otro tipo de cosas. Yo creo que Susana, a nivel conductora, digamos, yo creo que es totalmente integral, porque yo hoy veo los sketch y los sketch de toda la vida de ella, tiene un talento innato. ¿Alguien quiere repetir el postre, muchacho? No, yo, yo más bien, Susana, lo que quisiera es no repetir los tacharines. Porque, perdone, pero me parece que se le fue un poquito la mano con el ajo. ¿Qué me digo? Mejor, Bartos, si es divino el ajo para los problemas circulatorios. Claro, había que poner el ajo en los semáforos. Eso es bueno, eso es bueno. ¡Cómo la cago a la Sholi! ¡La cago a la Sholi! Bueno, bueno, ¿es esa la inmobiliaria de Palacos Chile? Sí, lo de más prestigio del barrio, fundada hace cinco minutos. Adelante, por favor, ¿ustedes quiénes son? Yo me llamo Lolita, pero todo el mundo me dice Lola. Y yo me llamo Conchita, pero todo el mundo me dice Lola. Ay, por favor, no. Eso, si íbamos a las diez estaba bien, pero está bueno a las nueve. ¡Adelante, adelante! ¿Cómo puede ser el sexo? ¡Como quieran ustedes! No hay problema. ¿Cómo? ¿Deparado? ¡No! ¡Deparado no se puede! ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede ser? ¡Ya! ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Qué te pasa? ¡Deparado no se puede ser! ¡No te vas me las pasan! ¡¿Por qué no se puede ser? Que tienes razón. ¡Para, décila otra vez, décila otra vez! ¡Para! ¡Depara razón, tito, no podemos! ¡Por qué no podemos! ¡Para! ¡Para que se hizo encima! ¡Qué no, por qué no! ¡Que se cae, se lo desespero, amiga! ¡Los히 Joshua! ¡Los히 ichitos! El primero de abril de 1987, Susana irrumpió en los mediodías de ATC con un ciclo totalmente innovador y lleno de sorpresas y se lanza a la pantalla argentina en un momento muy difícil de su vida. Fue bravo el debut, porque mi padre justo murió una semana antes, o cuatro días antes del debut, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer y murió en Brasil y no podíamos irlo a buscar. Bueno, fue una cosa. Ha estado en momentos terribles y eran las 8 menos 5 y 8 de la noche, Susana era Susana. Toda figura y toda gran profesional como es ella, cuando está en el aire se olvida de todo y enfrenta a su público y las cámaras. ¿Y le tenías miedo a la televisión o...? No, miedo no, pero no me parecía. Me parecía mucho más lindo el teatro, mucho más divertido, más qué sé yo. Pasa que en ese momento no habías hecho en vivo, o sea, estabas... No, no, no. Habías hecho cosas con un miedo. Había hecho cosas, habíamos hecho un programa con Alberto, grabado, Alberto y Susana. Después había hecho con un PC, con un matrimonio y algo más, con Mozart. Claro, pero nunca nada en vivo. No, en vivo no. Hoy conseguí un escote. Mañana voy a conseguir unas lentejuelas y así sucesivamente terminaré con plumas y bikini, que es lo que me gusta a mí. No sé si me va a dejar Rosita. ¿Hace ruido que el cable...? Bueno, les voy a explicar... Vamos al primer juego. Ustedes me tienen que llamar por teléfono y el primer juego va a ser con esta cámara. Ah, me voy a poner primero los anteojos porque yo soy ciega total, es hora que se sepa. Nunca se supo, pero ya desde hoy no lo puedo ocultar más. No veo nada. Pero no estoy muy acomplejado por eso, no me importa. Me tienen que... ¿Sacar esta cámara? Ah, me olvidé. Bueno, pero después me están mostrando un cartel que dice mostrar los regalos. Estamos tan desesperados y que le tiramos la copa de agua encima. Dice, a ver, un trapito. Todos desaparecimos del escritorio buscando el trapo, secando. ¿Qué más? Luisa, Luisa Julio, que divina que va a venir. Va a estar hoy con nosotros. A ver qué nos trajo. Ay, qué amor. Y bueno, el primer programa ya fue un éxito y no paramos. Sentías la felicidad de la gente, esta cosa de la comunión a través de la comunicación telefónica, que creo que fue una de las primeras, que empezó a hablar con la gente en vivo, al aire, así, de esa manera. Ya se veía lo que fue y lo que es hoy, ¿no? La gente la quiere mucho. Al principio supongo que sería por ver qué hace Susana en televisión. Fue la que inició los llamados telefónicos. Regalaba dinero, mucha gente ganó plata. Los entretiene, les da alegría. La llegaron a conocer tal cual es, con sus descuelgues en la televisión. Un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es, totalmente no. Despedimos que no resisten. Bueno, podía ser, no sé. Totalmente no. Ah, vivo. Y quedé como una boluda. Se rieron en el control. Susana es tan sabia que se permite reírse de ella misma y que, ¿por qué? Y nunca me dijeron, esto se acaba de luz. Jamás. Jamás. Es muy difícil que una estrella del nivel de Susana se permita o permita que se burlen de ella. Y nosotros nos venimos burlando hace 10 años con las perlas. Y se lo banca. Eso habla bien de Susana. ¿Cómo están? Ay, qué suerte. 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 Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte voy a verte. En el próximo bloque, Susana reafirma su estilo y se transforma en el mundo. La estrella indiscutida de la televisión argentina. Sé que se trababan los... Que fue tal el éxito del programa que saltaron los... Como las... Las líneas de teléfono. Las líneas de teléfono de todo el barrio de la facultad de Derecho que todo el mundo nos odiaba. Porque saltaban... Y que la gente era como una locura que les agarró, ¿no? Cuando Protonistas Únicos regresan. Susana pasaba por un presente profesional excelente gracias a su consagración como actriz de televisión en Susana y Alberto con el genial Olmedo. Y los éxitos teatrales La Mujer del Año y Sugar. A ver, a través de los años continúan o ya... No, o sea, que sientan. O sea, que... Mucho peor. Claro, porque tenés una responsabilidad. Yo en el 87 cuando no debuté, qué sé yo, si no me iba bien, bueno, la verdad que no me importaba mucho. Era reírse todo el día, todo el día, todo el día y, bueno, y nada, divertirse y pensar en, bueno, para mañana y querer los programas, pero sin ese terror que te agarra con el tiempo, ¿no? Bueno, atento, grabando. Que todos tus sueños se hagan realidad, porque entonces... Que dije, feliz Navidad para todos, ¿y qué? Ah, y que todos seamos cada día un poco más felices. ¡Feliz Navidad para todos, que tus sueños se hagan realidad! ¡Feliz Navidad para todos, que tus sueños se hagan realidad! ¡Feliz Navidad para todos! Ojalá que todos seamos un poquito... ¡Feliz Navidad para todos, que tus sueños se hagan realidad! Muy divertida, de buen humor, siempre te hacía reír en los camarines... No era... Era diva, pero no tenía actitud de diva. Nosotros íbamos, ¡Hola chicos! ¡Venga! En ella se articuló algo muy especial. Hace que los que están con ella, no digo que se tranquilicen, pero sí como que ella tiene una seguridad frente a la cámara y una espontaneidad que te hace también relajarte desde algún lugar y poder trabajar con mucha tranquilidad. Si había nervios internos, no se notaban. Porque es tan profesional ella que, bueno, que es como que contiene todo. El éxito de Ola Susana era arrollador. Pronto se ubicó en la cima de las mediciones de audiencia y el estilo único de la diva de los teléfonos se instaló en el hogar de todos los argentinos. Por ejemplo, llamaba gente que, la verdad, necesitaba ese dinero. ¿Te gustaba eso de jugar con la gente? Sí, sí, lo sigo haciendo. Viste, yo recibo llamadas que realmente me dejan, pero ni yo puedo creer las cosas que me dice la gente. Me gustan. Es muy lindo tener un contacto así con la gente. Lidia, hola Susana, decime, por favor. ¡Hola Susana! ¡Pero Lidia, ¿cómo estás? ¡Buen! ¡Hola Susana, por favor! ¡Hola Susana! ¡Yo no puedo creer! ¡Pero mi amor, sin hablar! ¡Ay, María Teresa, Susana, no me puedo creer, es un sueño de toda mi vida, por Dios! ¡María Teresa, se te cumplió! ¡Ay, te la juro, tengo una emoción enorme! ¡Venga, te veo y te veo algo por el teléfono! ¡Mi amor, la hay 38 mil dólares en este post! ¡Ay, dale suerte, Susana, no sabes lo que necesitas! ¡Ay, mi vida, bueno, te deseo todo lo mejor! Espiritualmente, la misma persona que empezó en 87, y eso es lo que la gente quiere de ella, y eso es lo que hace que traspase la pantalla. Susana fue pionera en usar juegos telefónicos en la televisión, pero las centrales de Entel estallaron y media ciudad quedó incomunicada. Y lo de Susana, con respecto a los llamados telefónicos, creo que fue un shock para todos, porque explotaron todas las centrales telefónicas, hubo que poner una centralita en el programa, la gente llamaba desde no sé qué hora. Sé que se trababan los, que fue tal el éxito del programa, que saltaron las líneas de teléfono de todo el barrio de la facultad de Derecho, que todo el mundo nos odiaba, porque saltaban. ¿Hay un problema en la línea? ¡Ya! ¡Hace tanto! Abarrotada, abarrotada, no, no, fue la primera, ¿no?, que salió con los teléfonos, y fue bárbaro. Yo me acuerdo que al estar ahí, la gente, había juegos que hay en la caja, cuántas nueces hay, la cajita fuerte. Cada llamada va a costar, va a valer 50 australes, que se van a ir acumulando, si no adivinan el número de esta caja fuerte, que tiene tres chifras. Ustedes tienen que adivinar, bum, 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 cuántas nueces hay en ese recipiente que tienen Rafael y Daniel. ¡Hola! ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? ¡Eso, venimos acá! ¡Cómo les va! ¡Bienvenidos al Chuba y Ganes! ¡La G! ¡La G! ¡A ver qué hay en la G! ¡Ah! ¡No puedo creer! ¿Te imaginaste el éxito en ese momento que ibas a llegar a semejantes cifras y a semejante repercusión? No, 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 no. Yo me divertía y me parecía que el programa era bárbaro, era canchero, nunca se había hablado por teléfono, nunca se había jugado así con la gente, una interactuación, digamos. Y bueno, era, me encantaba. En abril de 1988, un año después de su primera aparición, Hola Susana se muda a Canal 9. ¿Cómo fue tu paso después de Canal 7 a Canal 9? Y bueno, el año siguiente, Romay, bueno, hizo así ofertas con nada, no me acuerdo cómo fue el pase, pero bueno, todos me dijeron, bueno, vamos a Canal 9, y yo dije, bueno, bueno, está bien. Si se van todos, yo también voy. Yo también voy, bueno, nadie me preguntaba tampoco tanto, yo decía, bueno, ¿por qué? Y bueno, pagan más, qué sé yo, y va a ser mejor, y bueno, vamos. Estuvo más suelta, el programa salía más redondo, o sea, el primer año todo lo que comienza tiene que estabilizarse y como estar seguro. Creo que ella tomó una seguridad año tras año que, bueno, que se nota, ¿no? Es verdad, ¿no? Ya en Canal 9, Hola Susana repitió la misma fórmula y solo realiza un cambio. Pasa del mediodía a la noche, pero el resultado seguía siendo exitoso. Y después de pasar, digamos, del mediodía a la noche, fue básicamente por un tema de la energía, ¿no? También. Sí, hubo un momento, no me acuerdo en qué año, del 9, se cortaba la luz, los encarnales empezaban a las 6 de la tarde, y creo que empezaban a las 6, y por no sé qué bajezas nos pasaban. En abril de 1992 llegó el cambio más importante en la carrera de Susana. Se concreta su pase a Telefe de la mano del productor Luis Chela. Bueno, después vino el pase a Telefe y te quedaste, te quedaste a vivir. Me quedé a vivir, me quedé a vivir a Telefe. Empezaron a hacer los sketchs que Susana no hacía, empezamos a salir del piso que Susana no hacía, fuimos a Miami, al interior. Si vos le preguntás a cualquiera hoy, Susana puede dar una chica, una mujer de Villa Miseria, te van a decir que no, por lo que es. Y era justo lo que estaba necesitando Susana, la antípoda. Vos me gustaste siempre. No te hagas el canchero, cacho, vos sos trago, vos te gustan todas, sos peor que Clinton, cacho. ¿Qué crees que te digas? Pero vos me gustás más que Clinton. No te lo aprovechás que hoy me tocó lavarme los dientes, dame un chupón. Ella es una mujer que está tocada con la varita y a pesar de eso nunca se queda sentada en los laureles, siempre va por más. Ella es muy meticulosa, no quiere que haya horrores. Y sí, 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 lo que yo veo es que está metida en todos los detalles y cuando algo sale más o menos, bueno, dice no. Fue una vez que había que hacer un musical que era muy complicado de cantar. Entonces habíamos decidido que lo cantara otra persona y Susana lo doblaba como si lo hubiera cantado ella. Un viernes a las nueve de la noche terminamos el programa de la Susana y me dice no puede ser que yo haga esta barbaridad, lo voy a cantar yo. Y fuimos al estudio, a mi estudio tenía yo, fuimos como hasta la una de la mañana y finalmente lo cantó ella. Fue con quien quieras tú y si te dejas no lo pienses más, busca otro más bueno, vuélvete a enamorarte. Busca otro más bueno, vuélvete a enamorarte. Busca otro más bueno, vuélvete a enamorarte. Susana brillaba en Telefe, pero por no tener los derechos del nombre o la Susana, junto a la producción, decide llamarlo simplemente Susana Jiménez. Pero cuando se genera un fenómeno de esta naturaleza, creo que Susana el nombre no determina nada. Nadie ve un programa por el nombre y por la escenografía, ayudan, pero no determinan, creo yo. Los musicales del programa se convirtieron en un sello y Susana explotaba su glamour y carisma como una verdadera diva. Fuegos, canciones, sonrisas y humor, grandes premios y mucha emoción, todo eso se dan. Cuando nos llame, el futuro de la noche viene marchando. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la otra parte que más te gusta también imagina son los musicales que tienen que ver con... Me encantan los musicales, me encantan, me encantan, yo haría mucho más. A veces nos ha tocado musicales de estar 12 horas, de arrancar un mediodía y terminar a la madrugada. Ella decía a las 5 de la tarde ese ensayo y ella a las 5 estaba para ensayar. Susana es una profesional impresionante, admirable. No hace un musical si no lo tiene hiper ensayado. Te dice a las 3 de la tarde y 3 menos cuarto está lista. Es... no sé Susana Jiménez si no es así como es Susana. Es terriblemente profesional. Me lleva muchísimo tiempo, porque un musical, te juro, aunque sea de 3 minutos, te lleva 20 días, ¿no? 25 días. Bueno, eso es lo que la gente quizás no sabe, ellos ven, digamos, 3 minutos de un musical. Sí, pero te llevó entre hacer el decorado, hacer la música, el arreglo, grabarla, tanto la orquesta como poner la voz, ensayar la coreografía y hacer todo el vestuario. Claro. En el próximo bloque, Susana nos cuenta cómo se prepara para su programa, las mejores perlitas y los secretos del juego más exitoso de la televisión, el imbatible. A mí me encanta el imbatible, me parece barbie. Aparte me encanta que el nivel de la gente sea tan alto. Cuando protagonistas únicos crecen. Susana logró instalarse en cada hogar argentino gracias a su estilo simple y fresco. Su personalidad transparente se reflejaba en cada programa y la gente pudo conocer sus errores. Así nacieron las famosas perlitas. Cundió, cundió. Pero, este, me gusta porque eso demuestra, qué sé yo, mi verdadera personalidad. Claro, que no tenés que hacer otra, claro. Y entonces, bueno, eso es bueno. Estamos, estamos en el aire. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en el aire. Venimos como, venimos como muy rápido, ¿no? Esperá, porque me molesta tanto. Ah, quedó, fue perfecto. Esperá que me sale uno acá. Es que no veía más, estoy harta. Ay, casi me corto la pestaña, ¿verdad? Está bien. Perfecto. Merci. Merci beaucoup. No me quedó muy corto, ¿no? Perfecto, no daba más con las pelotas. Mírate así ahora. Ah, Fantasic, merci. Ah, Fantasic, merci. Un programa en el cual se divierte, en el cual puede jugar y en el cual la persona que está adelante comete los mismos errores que comete la gente en su casa. Y Susana le brindó esa cuota de alegría, de simpatía, de optimismo que la televisión necesita y que la gente también necesita. Yo nunca la había enojada. Casi todos los días jugamos en la quiniela. Es de Donati, la asistente, que juega en la quiniela conmigo. Ella sueña, entonces viene y me cuenta. Sueñé con tal número, y bueno, le digo, dame la plata y jugamos. Divino, siempre está de joda. Conmigo está siempre de joda. La gente ve que soy, la verdad, que soy siempre alegre, que no tengo conflictos, que estoy caraculica. No, a veces tengo también mal humor, pero como soy muy educada también me lo guardo un poco. Susana durante los cortes fue una persona muy agradable, muy buena compañera, muy tranquila. No hay contradicción, no hay contradicción con la gente que trabaja. Genera una química muy, muy particular que parte siempre, obviamente, del afecto. Y yo creo que Susana tiene mucho cariño para dar y sabe recibir el cariño de la gente que la quiere. Después todo lo más sale solo. Susana, como compañera de trabajo, es fenomenal. Es fenomenal. Siempre optimista, de un humor impresionante. Como que el trabajo se torna divertido, muy ameno, pasa rápido. Para que la gente sepa, ¿cómo es un día de Susana Jiménez cuando está haciendo el programa? ¿Qué haces? ¿Te despertás muy temprano? ¿Ya comenzás acá? Bueno, sí, hay muchas grabaciones, hay muchos sketchs, tengo que estudiar la letra. Sí, yo vengo muy temprano al canal, es casi siempre. Casi siempre vengo a las cuatro, a más tardar, tres y media. Y después tengo de todo. Imagínate, te ince el pelo, poner, no sé, hacer el service de las uñas. Tengo todo. ¿Hacés tintura de pelo? No, 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 por eso me levanto temprano, hago todo, corro la cinta, hago mis cosas de la casa también y de todo. Y tengo que hacer, qué sé yo, todo, cheques y llamados y cosas. Y seguir con gimnasia y... Sí, sí, lo primero que es, es la gimnasia, la cinta, gimnasia. Una mujer que es tan maravillosa, tan carismática, con un glamour que pocas mujeres argentinas lo tienen. Y eso se pega a muchos chicles también, ¿no? Yo se me pega a muchos chicles, por favor. Porque, claro, viste, tenés que hablar mucho... ¿Este es el escritorio? No, no. Ah, este año, ¿no? No, este año no, porque el escritorio se envuelve en un clínico y tí. Ah, está bien, está bien. No, muy educado, muy educado. Porque hay escritorios famosos ya. No, pero donde yo tengo a los chicles es en la madera del decorado. Ah, esos son tuyos. Ah, esos son tuyos. ¡Ah, con ellos me voy! Con la idea de sumar nuevas ideas al ciclo, Susana decide apostar a un nuevo juego que se transformaría rápidamente en un suceso, el imbatible. A mí me encantan los programas de preguntas y respuestas y, no sé, se armó un programa basado en uno, de que había un programa americano que a mí me encantó, basado. Nosotros lo mejoramos muchísimo. Y la verdad que no me equivoqué porque fue un éxito impresionante en el 2001. Gabriel, ¿qué nombre se da a un elemento capaz de atraer metales como el hierro o el cobalto? Imán. ¡Correcto! Norma, ¿con qué ciudad norteamericana se asocia la obra del director de cine Woody Allen? Nueva York. ¡Correcto! Andrea, ¿cuánto es? 999 menos 498. 501. ¡Correcto! A mí me encanta el imbatible, me parece barbí. Aparte me encanta que el nivel de la gente sea tan alto. Claro. Es increíble las cosas que sabe la gente, me encanta. Es que siempre nos destacamos un poco por el nivel cultural del país, ¿no? De la clase media, digamos. Las palabras quedan en la historia, como el famoso, el correcto. ¡Correcto! 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 Es de cuerdas. ¡Correcto! ¡Ay, yo misma me dije correcto! Tengo como embalado, no puedo parar de decir correcto. Luego de 15 años de permanencia ininterrumpida en la televisión, Susana decidió tomarse el 2002 para descansar y disfrutar de buenos momentos. Bueno, ¿tu decisión de tomarte, digamos, el año sabático, básicamente fue un deseo de descanso o cuál fue el verdadero? Sí, fue un deseo de descanso total. Yo creo que no... Además, bueno, se estaban poniendo las cosas como, viste, te decían todo que no, todo que no, todo que no, y dije, bueno, ya que me dicen todo que no, me voy a tomar un año entero que hace 16, más, mucho más de 16 años que no me tomamos un año entero. Yo creo que de 26, igual, que no me tomaba un día entero. Un año entero, perdón. Que cuando vos estás, podés tomar distancia durante un año, venís con unas pilas recargadas y, bueno, nos preparamos con todo. Bueno, aproveché... No sabés. ¿Miami? Sí, lo disfruté muy bien. No, no solamente Miami, pero viajé mucho, fui a muchos lugares y, sobre todo, fui muy libre, ¿no? Porque esto es fantástico, pero te ata mucho, un programa en vivo no podés, tenés que estar acá. Claro. No podés viajar y... Igual lográs descansar porque la prensa igual te percibe mientras estás descansando Sí, pero... ...es fotógrafo, sí. Siempre hay cosas así, hice mucho de eso, hice mucha prensa en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, hice programas para la televisión mexicana. Bueno, nosotros nos hemos encontrado también en Miami, yo... ¡Ay, sí! Yo estuve con vos y con David. Claro, cómo nos divertimos, cómo nos divertimos, cómo nos divertimos. Había 50 grados de calor. ¿Cuándo tenés pensado así que se te da así a Susan Jiménez? Hola. ¿Qué tal, chicos? Hola. Yo acá le digo, ¿ahora qué tal? Pero se ve, mira, está muy... ¿Vos contaste como la otra vez, en otro viaje que hicimos, yo te llevé a un bar donde bailaban las chicas desnudas cuando se tiran del palo? ¿Habías contado o no? Igual le contaste a Jorge. ¡No! Esto se ha ponido muy interesante, esto me encantó. En un barquito blanco te estoy haciendo así. Así. ¡Amor! El único barco. ¡No, no! Todo el grupo nos está viendo a todos. ¡Ey! Estamos hablando a Jorge Rodríguez, que está ahí arriba. Lo que pasa es que también le tomabas un muchísimo gustito a no hacer nada. Al principio siempre me daba miedo tener vacaciones porque decís, chao. Voy a acostumbrar a ir. ¿Viste? Perdiste, ¿viste? Cuando te vas. ¿Cuándo fue el día que dijiste, ya está, voy a regresar? ¿Cómo te convencieron? Bueno, porque fueron a Maya, ya una no podía seguir ya franelando más. Y bueno, tuve... Además, pero no es que yo no quisiera volver, no para nada, yo pensaba siempre volver. En el próximo bloque, revivimos el regreso de Susana a la televisión y el encuentro más esperado de las divas máximas, cuando protagonistas únicos regresen. ...2003 por la pantalla de Telefe, superando todas las expectativas con picos de más de 30 puntos de rating. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, como los extrañé. La verdad que los extrañé. Estoy contenta, el programa está bueno y bueno, la gente, todo el mundo dice que le faltaba una alegría así a la tele, a esa hora, distenderse con la familia y bueno, la verdad, no te voy a contar lo que me dicen porque sería muy ególatra. Pero me conmueven mucho las cosas en mi vida. Creo que esa mezcla de imagen fuerte que tiene, de mujer fuerte y de talento, que es lo que genera esto que estamos hablando, esta atracción increíble. Y que después de 16 años arranque con un rating de 30 puntos de 30 puntos. La vi muy bien, la vi Bárbara, está muy bien físicamente, bien, con su simpatía de siempre, no la vi nerviosa, la vi muy tranquila, realmente bien. El público argentino y de interior y de todas partes la pedían, la pedían constantemente, constantemente la pedían cuando vuelve Susana, que vuelva, que la extrañamos. Y ahora volvió como si fuese el primer día que debutaba. Para este regreso especial, la apertura fue grabada en Jujuy, Buenos Aires y el Glaciar Perito Moreno, con la que Susana quiso dejar un mensaje de unión para los argentinos. Habré de vivir a Jujuy, a Purmamarca, nunca había estado en Jujuy, por supuesto, pero no en Purmamarca, que es un lugar, un paraíso terrenal. La verdad que tenemos un país fabuloso, 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 y el Glaciar, bueno, no pude creer lo que era eso, no, es increíble. Hay mucha gente, muchísima gente que, muchos argentinos que nos conocen en ese lugar. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo era una, y decía, ¿por qué no vine antes acá? ¿Qué pasa? No, claro, pero también es cierto que la gente, no es tan fácil para mí, ¿no? Pero ir sola ahí. El último debut fue muy especial, ya que la primera invitada fue la señora Mirtha Legrand, y con su presencia quedaron atrás todos los rumores de distanciamiento entre las divas. Fue muy fácil, o sea que las producciones más difíciles siempre son las más fáciles. Esto fue un llamado que le hice yo a Rottenberg, me llamó la medidora y me dijo, le habíamos pedido que haga el sketch, y que esté en el primer programa. Me dijo, el sketch no, y ellos ya pensaron que entonces no. Le dije, ¿para vender el programa? Sí, listo. Nunca existe una periódica, nunca existe una periódica. A todo el mundo que siempre trató de meter púa, siempre decía, chicos, ni pierdan, ni pierdan el tiempo, porque no voy a hablar mal de Mirtha Legrand, porque jamás me voy a pelear con Mirtha Legrand. Se lo he dicho a muchísimos periodistas, viste que esa nueva moda que tienen de, ¿sabéis lo que dijo fulano? Ay, no, no. Hay personas que realmente no me importa lo que me digan, sé que jamás las voy a sacar de mi vida. Y bueno, Mirtha es una, la quiero y la admiro de toda la vida. ¡Chiquita! Mirtha Legrand, miren, miren lo que me mandó. ¡Chiquita! Me viene, para que no digan que nos enfrentamos a todas esas pavadas. Nos amamos como siempre, como toda la vida nos hemos amado. Nadie podía hacer un almuerzo como ella y yo no intentaría jamás hacerlo, porque ella es la reina de la televisión. Me contó que estaba muy emocionada de estar con Susana después de muchos años. Me contó también que Susana iba a sus programas cuando ella ya recién empezaba. Para mí fue un hito, fue un hito y un ejemplo de que se puede hacer excelente televisión con cariño, con afecto, con respeto. Y verlas a las dos era como, sentía que la pantalla vibraba, ¿viste? Sentía que era muy fuerte. ¡La señora Mirtha Legrand! ¡Aplausos! Le cedió como el lugar a Mirtha para que se pudiera explayar y pudiera hablar tranquila, bien. Y bueno, es un encuentro de dos divas de nuestro espectáculo y me pareció que estuvo bien, ¿no? La vez que nos encontramos en un programa de televisión. Fue fuertísimo. No, en un programa mío, porque yo almorzado con ella fui 90.000 veces. Claro. Pero nunca había venido, así que yo creo que fue... a la gente le encantó vernos juntas. Fue una buena reunión. Fue buenísimo, ella estuvo bárbara. Creo que fue un ejemplo, ¿no? Fue una metáfora del país que muchos de los argentinos queremos. Humildad y generosidad. Y creo que eso fue lo que vi en esa nota. Debo decir que me han tratado con un amor, con un cariño, con una devoción, una ternura, que estoy conmovida. Y yo creí que iba a llorar, vos sabés que iba a llorar. Pero no, conmigo, viste que no llorás, conmigo te reís siempre. No, vos me emocionás mucho. ¿Por qué? Me emocionás. ¿Qué? Sí, qué me emocionás. Ay, no me digo así. Me emocionás. Me emocionás. Me emocionás. La verdad que es muy emocionante. Todo el mundo lloró. Todo el mundo donde iba me decía, ay, cómo me hicieron llorar algo. Porque me está llorona, viste. Yo no la quiero hacer llorar, pero ella... Pero igual lloró. Sí, lloró, lloró. Y fue muy linda. La verdad que yo la quiero muchísimo desde hace muchos años y fue muy importante. Esta es la historia de un clásico que se impuso y transita su décimo sexta temporada con un solo objetivo. Entretener a la gente. Susana es el motor de este suceso y llena de encanto y luz los hogares de la gente. El que dio otra categoría es distinta. Es una en diez millones. Una buena persona, generosa, magnética. Susana como compañera es lo más. Porque Susana es una mina muy divertida. Hay que tener lo que tiene ella, ese toque mágico, esa cosa desenfadada, esa cosa simpática, es una marca registrada. Una mujer que está en el lugar que le corresponde. Una gran laburadora, muy perfeccionista. Porque lo que hizo Susana fue un giro de 180 grados a la tele. No es de este planeta, Susana. Susana es una maravilla. Eso es Susana. Por esos seres especiales que aparecen de vez en cuando, es imposible fabricar otra Susana. Por su sinceridad y por su transparencia que tiene este éxito tan grande después de tantos años de estar en el aire. Y yo creo que Susana tiene mucho cariño para dar y sabe recibir el cariño de la gente que la quiere. Esto fue contundente. Es que la tele es contundente. La tele es... Es una manera instantánea. Total. Y cambió tu vida para siempre. Y cambió tu vida para siempre. Y cambió tu vida para siempre. Realmente me dejan, pero yo puedo creer las cosas que a mí que la gente... Es que tú... Y todo eso que... Y todo eso que... Y todo eso que... La verdad que los extrañan La verdad que los extrañan